Es fin y ciego de tres, en las altas de castan y coli feis Fato, gozillas, rockers, a fila, text, 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 chingas con de marcillas Aleluya, faccio el rap, repito, cuando es patriciante el culo, no me llamo yo Lo canto es por ascorbo, porque es fin, chinges, el ching, y viajando a mi vida no te proviene de fin Mi perro, si es a gente, soy y coli, saciapos, la musica que es parte es en troncato con lipo ¡No cuora! Lo cola, e lo cae está en fuga, mi te ce le sbacchiamo cuando hace falta el tuyo E nudo toni en el oro y en la tarpita el buenas menos pero y поехando en el color Un pelo de lasarritas, nuestros como caes y son grabos Cuarto dalla figlia, soy la fifa, con esaija la show Oración tu, no n logged en el lípú, todo los que me faltan ellos como te deseo Veldas Power, lo da ter Pedro Guerra Spari ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!